... Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha firmado un acuerdo de colaboración permanente con la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla y León. Por primera vez se establece una colaboración en la promoción de empresas y creadores audiovisuales de la comunidad. El objetivo fundamental era proteger, defender los festivales como un entorno ideal en el que poder verter el arte y la cultura en general, español en particular, el cine y fundamentalmente de Castilla y León, que además estaba necesitado de ello, y que se piense verdaderamente que los festivales son un vivero, un punto de referencia que no podemos perder. Con este acuerdo, ambas partes promoverán y apoyarán una serie de acciones que impulsen el sector. Hay que destacar la incorporación en todos los festivales de la asociación de una sección de cortometrajes, videocreaciones, telefilms y largometrajes producidos en Castilla y León. En segundo lugar, la edición y distribución de un DVD, que ya la semana próxima se van a realizar las bases, con una selección o un catálogo de los mejores cortometrajes producidos o realizados en Castilla y León. El tercer acuerdo es la programación en el marco de los respectivos festivales, de mesas redondas, debates, conferencias destinadas a debatir con los productores de la comunidad aspectos relacionados con la producción de cine y televisión. En cuarto lugar, y el que queremos impulsar también, y este caso más desde la consejería, es realizar acciones didácticas, enfocadas también a la creación de nuevos públicos o de un público crítico en el ámbito del cine. Y toda la programación de festivales de cine de la comunidad se va a difundir a través de la agenda cultural de la Consejería de Cultura y Turismo. Gracias por ver el video.